Como jefe de Estado, soy el garante de la estabilidad de la nación. Evaluar las gestiones de gobierno tiene muchas aristas, más aún cuando proliferan miles y miles de datos. Además, no es lo mismo lo que dicen los indicadores técnicos que lo que los ciudadanos sienten, lo que perciben. Esa es la distancia que hay entre el impacto real y la calidad de vida que percibimos. Bogotá como vamos, es una organización que hace muchos años busca interpretar y exponer estas distancias, siempre mediante sistemas de medición en una ciudad. ¿Vamos mejor? ¿Vamos peor? ¿Creemos que sentimos que estamos peor de lo que estamos? Mónica Villegas dirige Cómo vamos. Le interesan las políticas públicas centradas en la ciudadanía. Analista sensible, Mónica sabe que, a veces, tanta técnica puede sofocarnos y que donde hay humanidad en las ciudades, está el aire que puede hacernos libres. Mónica Villegas, de Cómo vamos. Estuviste a cargo de la medición de la calidad de vida en muchas ciudades colombianas durante años. ¿Por qué es importante saber cómo vamos? Bueno, pues, justamente, un ejercicio de la sociedad civil, que le esté haciendo un seguimiento y monitoreo al Cómo vamos, permite contrastar y poner en discusión estas cifras que nos están reportando o las que no nos reportan nuestros gobernantes y que muchas veces realmente no sabemos qué es lo que pasa en nuestras ciudades. Entonces, tenemos ciertas ideas, ciertas percepciones de lo que puede estar pasando en mi ciudad, pero nunca realmente, o sin un ejercicio independiente de la sociedad civil, también nos permite empoderar a la ciudadanía para que también discute y conozca y diga nosotros queremos que se siga trabajando sobre estos temas que tal vez este gobernante, este alcalde, dejó de lado porque no hace parte de su agenda política. Hablaste ya de percepciones, porque ustedes miden no solamente cómo vamos, sino cómo creemos que vamos. Claro. Qué interesante, qué historia nos puedes contar de esto. La calidad de vida no únicamente la podemos entender como lo que las cifras duras nos están diciendo. La misma ciudadanía tiene unas percepciones diferentes y también en términos de calidad, que muchas veces las cifras duras no nos permiten entender qué está pasando con estos servicios que se le están entregando a la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, en términos de seguridad es muy interesante y, digamos, el último caso de Bogotá tuvo, digamos, una caída de su estatus de homicidio. De hecho, es una de las ciudades de América Latina con una de las tasas de homicidio más bajas y con la tasa más baja en los últimos 30 años, pero con la percepción de inseguridad más alta. Se genera una discusión muy interesante con el alcalde porque decía hasta la percepción no responde a lo que realmente los datos. Y cuando entramos a entender qué era y qué estaba pasando con esta percepción, pues permite entender otras cosas de la cotidianidad de la gente que le afectan en su percepción de seguridad y que tal vez desde la política de seguridad no le estaban apuntando a trabajar. Todo esto que nos permite nuestra encuesta de percepción ciudadana, pues es muy interesante porque también le da una voz a la ciudadanía frente a lo que realmente está pasando en nuestras ciudades. Te escuché varias veces decir una idea que me encanta. Si cambiamos como ciudadanos, nuestras ciudades cambian. ¿Eso es cultura ciudadana? ¿Cómo afecta a la cultura ciudadana la calidad de vida? Venimos de una experiencia maravillosa de este, además, persona maravillosa que es Santana Mocos que nos llevó todo este tema y esta idea de la cultura ciudadana. Pero lo que yo más quiero y más rescato de este ejercicio de cultura ciudadana es la corresponsabilidad ciudadana. Es cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos frente a la ciudad. Desde mi experiencia que he trabajado tantos años en el tema de ciudad, muchas veces me doy cuenta que como ciudadanos nos acostumbramos a pasar una lista de mercado frente a lo que nosotros necesitamos, queremos, exigimos, nuestros derechos frente a esto, lo cual está muy bien. Pero creo que sí nos falta construir todo este sentido también de pertenencia y de yo como ciudadano qué puedo hacer para aportar a mi ciudad. El gran maestro de la pedagogía, Antanas Mocos, ¿en qué quedó ese legado? ¿Cómo se hace pedagogía pública en Bogotá hoy? Se lo he dicho a Antanas, él es el culpable de que yo me haya metido a trabajar en los temas de ciudad. Yo estaba en la universidad o inclusive saliendo al colegio cuando Antanas fue alcalde y lo primero que dije es como yo quiero trabajar en esto y la vida me llevó a que por cosas de la vida me llevaran a trabajar a la organización de Antanas. Cuando Antanas puso los mimos, por ejemplo, en las calles para que la gente se comportara de buena manera y aprendera a cruzar por los cruces platonales, lo que nosotros llamamos las cebras o otro tipo de acciones, lo que se entendió fue simplemente que generar campañas de comunicación novedosas, tal vez divertidas y la gente va a entender y va a tener como un cambio de comportamiento. Y cuando yo entré a trabajar ahí entendí justamente que eso al final es lo último, digamos, o lo de menos. Lo importante es todo lo que está detrás y es entender justamente cuáles son nuestros problemas de comportamiento. Pues para que la ciudad sea bella como la quisiéramos. Así lo recibió la gente en la calle. Con sus propias supermanos llevó la basura al sitio donde debería estar, no en las calles de Bogotá. Con sus superpiernas se subió a un muro para mostrarnos la contaminación visual que debe ser prohibida en vallas, en edificios y en casas. Y lamentablemente entonces creo que fue mal interpretada la cultura ciudadana y en general cuando uno mira en todas las ciudades de Colombia, todos los alcaldes hablan de cultura ciudadana y uno identifica son campañas de comunicación que tratan de ser como divertidas. Entonces ahora en vez de piensan que el mimo reemplaza a un payaso o ponen a un animal o... En fin, una cantidad de cosas que no tienen ningún sentido y que no pasa nada. Y desde la cultura ciudadana interpretan que si no se trabaja a la par con los comportamientos ciudadanos las obras son malas inversiones, son inversiones por lo menos subóptimas. ¿Hay algunos casos de alguna ciudad colombiana que marquen esta sincronía? Podemos ver el caso de Medellín que yo de todas maneras soy muy crítica de Medellín y como se vende todavía Medellín como esta gran ciudad del CAMI y la innovación. Uno va a Medellín y cuando uno la estudia ve todavía una cantidad de problemas complejos que han sido ocultos para poder vender como a esta gran ciudad. Pero Medellín ha tenido y Medellín sí tuvo, digamos a diferencia de muchas ciudades, una manera de entender la cultura ciudadana. Inclusive ellos son la única ciudad, ni siquiera Bogotá lo hizo en crear una Secretaría de Cultura Ciudadana que está destinada específicamente a pensar justamente todo este tipo de comportamientos y cómo articular a la ciudadanía y los comportamientos ciudadanos con todas las obras de infraestructura que han venido y todas estas inversiones que han venido a la ciudad. Un indicador que vi en alguno de sus estudios es que miden cuántas personas creen que la ley la hacen unos pocos. ¿Por qué es grave que las personas pensemos que la ley la hacen unos pocos? Porque no te representan. Los gobernantes se tienen que bajar de la idea que solo unos pocos saben lo que se necesita para la ciudad o para los territorios. Yo creo que esa idea hay que quitársela de encima. Hay que poder identificar estos otros conocimientos, estas otras nuevas maneras de entender las realidades de lo que la gente quiere que pueden realmente alimentar muchísimo estos contenidos de las leyes. No solamente creen que muy pocos saben, sino también creen que muchos no tienen ganas de participar. Esta idea del ciudadano es apático. ¿Qué sentís cuando te dicen la ciudadanía es apática? Yo voy a decir con preocupación. Cuando entré a trabajar a Bogotá, ¿cómo vamos? Y tuve esta respuesta que tenemos que solo 3 de cada 10 personas nos dicen que participan. Y la mayoría participan en espacios o en organizaciones religiosas. Entonces, claro, yo entré justamente a mirar qué es lo que estaba pasando. Y cuando tú te das cuenta, no es que la gente no quiera participar, sino que la gente no conoce estos espacios de participación o está totalmente decepcionado de los espacios de participación o que no tiene el tiempo para participar. Digamos, esas son las tres principales razones por las que la gente no participa. Entonces, realmente no es un tema de no querer participar, sino que justamente hay que abrir estos espacios, nuevas formas de participación, nuevas dinámicas, nuevos canales. Y yo sí insisto mucho en mi trabajo, es hacer una pedagogía muy fuerte para la participación ciudadana. Cómo participar, cómo lograr y volver a encantar y seducir a la gente a la participación. Que lo quiera mucho, que cuando abrimos los espacios, la gente habla desesperada y quiere y necesita participar, pero que finalmente nos dice, nada pasa. Entonces, también hay una responsabilidad muy grande de todos, porque algo que estos esfuerzos y estas grandes voluntades de la gente por participar, por querer contribuir en las discusiones de su ciudad, pues algo pasa con eso. Gracias, muy bien. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.